Cuando ya no te inquiete lo que pase contigo, cuando te quede claro que estás en esta vida y que esta vida es un juego, cuando aquel que te agravia no lo veas como un enemigo, cuando ya no te busques distracciones para el ego, cuando por igual trates al triunfo y a la derrota y entiendas que las cosas no son lo que aparentan, cuando igualmente aprecies la flor que no se nota y los bellos jardines que se presentan, cuando mires al mundo lleno de compasión por aquellos hermanos que han elegido el drama, pero a la vez comprendas que al abrirse el telón son solamente actores de una infinita trama, cuando ya no te tomes ninguna cosa en serio, cuando no te interese ni ser juez ni ser parte, cuando poses tus ojos llenos del misterio de la vida y sientas que no hay nada que pueda lastimarte. Y ya no te preocupe abandonar tu traje con ese desapego que da el no aferrarse a la vida. Cuando celebres la vida, tu compañero de viaje, tu bendito ángel de la guarda y la misma tierra, como el respirar, entonces podrás realmente decir que eres un buscador y que estás vivo. La voz de la noche, con Marilón López Garrido El ser humano ha buscado insistentemente la felicidad a través de la historia de la humanidad y para encontrarla, y más aún, para conservarla, ha empleado todos los mecanismos físicos que los adelantos propios de cada época nos han permitido. Es la razón por la que se adquieren seguros de vida, seguros de vehículos, de casas, de cosas, compra de poder, conciencias y voluntades, todo para conservar la felicidad. La felicidad es la paz que se logra a través de la comprensión y la tolerancia. Es agradecimiento, es benevolencia, es ayuda espiritual, es empezar. Es el trabajo por los demás. Son momentos de plácido descanso en el amor del ser amado. El Mahatma Gandhi decía acerca de la felicidad, que es la armonía entre lo que se piensa, se dice y se actúa. Así que la felicidad es, en suma, una actitud personal frente a la vida, sus circunstancias, deleites y engaños. Buenas noches. Bienvenido, bienvenida. Estamos comenzando nuestro tiempo de radio, La Voz de la Noche, que, entre otras cosas, consigue que te sientas más cerca de la felicidad. Si no, no escucharías este programa. Es un extraño acercamiento, una extraña búsqueda, una fantástica manera de sentirnos más en paz. Y eso lo hacemos gracias a que iniciamos a las once y media una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Es que estás no solamente oyendo, sino que estás escuchando, cosa que no hacemos a lo largo del día. Por lo general, nos pasamos el día oyendo y muy pocas veces escuchando. Sí o sí. Bueno, comenzamos La Voz de la Noche. La Voz de la Noche. La Voz de la Noche. La felicidad. Esa extraordinaria palabra que se materializa muy pocas veces. Somos felices y la gente más feliz te dice, bueno, a momentos, a tiempos. Los budistas dicen que la palabra no es el hecho. Y es cierto, la palabra no es el hecho. Y la vida es el arte del encuentro. Nacemos para confirmar que la humanidad es una sola familia y que habitamos un país llamado Tierra. Somos hijos del amor. Somos hijos del amor. Por lo tanto, nacemos para la felicidad. Aunque todo parezca un pretexto. Debemos ser felices también por nuestros hijos porque no hay nada mejor que recordar a unos padres felices, ¿verdad? Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la Tierra es tan corto que sufrir es una estrepitosa pérdida de tiempo. Además, el universo siempre está dispuesto a complacernos. Por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia. Cada cantor es una buena noticia. Porque cada cantor es un soldado menos. Por eso hay que cuidarse del no cantar. Porque algo esconde. Eso lo aprendí de mi madre. Que fue la primera buena noticia que conocí. Se dedicó a vivir y mientras vivía, cantaba. Y mientras canta, cocina, cose, nos cuida, nos mima, nos mira. De ella aprendí que nunca es tarde. Que siempre se puede empezar de nuevo, ahora mismo. Le puedes decir basta a un hombre o a una mujer que ya no amas. Al trabajo que odias. A las cosas que te encadenan. A la tarjeta de crédito. A los noticieros que se envenenan. O te envenenan. A los que quieren vivir y dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta a lo que heredaste. Porque la vida es aquí y la vida es ahora. Y puedes transformarte en una persona libre. Es decir, que tu vida se transforme en una fiesta en vivo. En todo momento. Desde la austeridad. Desde el frío de la Patagonia. Desde la lujuria del Caribe. Desde la lucidez de Manhattan. Desde el misterio de la India. En cualquier lugar. La vida. Puede ser una fiesta. Puedes iluminar cada rincón. Que nada se distancie de ti. Debes estar atenta. Como yo decía al principio. Debes no solamente de oír. Tienes que escuchar. Porque todavía. No gozaste. La más grande de las alegrías. Te queda todavía por encontrar. La más grande de las alegrías. Vaciar. Tu copa. Bebiendo. Con el mismísimo Dios. Lo entiendas como lo entiendas. Frente a ti. Vivir el instante. Porque eso es la vida. ¿Cómo no gozar y respetar este momento? Este segundo en el que me estás escuchando. Ahora mismo. Puedes ganar. Puedes haber perdido. Se sube. Se baja. Se nace. Se muere. Pero la vida. En cierto sentido. Es muy simple. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Preocuparnos. Es decir. Antes de ocuparnos. Ocupémonos. Ocupémonos. En la tranquilidad hay salud. En la tranquilidad hay salud. Como plenitud dentro de cada uno de nosotros. Perdónate. Acéptate. Reconócete y amate. Recuerda. Recuerda que tienes que vivir contigo. Mismo o misma. Me da igual. Pero contigo por la eternidad. Borra el pasado. Para no repetirlo. Pero quédate con el aprendizaje. No abandones jamás. A tus padres por ancianos que sean. A tus mascotas. A tus hijos. A tus hijos. Porque entonces. Te transformarás en el fraude de un ser humano. Si estás atento. Atenta al presente. El pasado no te va a distraer. Y todo será nuevo. Tienes el poder. Tenemos el poder. Del momento de la libertad. El poder está siempre en el presente. Porque toda la vida está en cada instante. Y no digas no puedo ni en broma. Siempre se puede. Porque el inconsciente. No tiene sentido del humor. Se lo tomará en serio cuando digas no puedo. Se lo tomará en serio. Y te lo recordará una y otra y otra vez. Así que vive este arte de encontrarte con la vida. Encontrándote con el misterio. De vivir. Solamente esto. Mi voz. En este segundo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué maravillosa noticia! Con los materiales más sencillos que tenemos, se pueden hacer maravillas. Con el palo de escoba, con un almohadón, una almohada. El espejo, una remera. Así que tranquilos, esto no lleva esfuerzos, grandes tareas ni gastos. Sino de encontrar por qué hay un dolor en una parte del cuerpo, cómo entenderlo, cómo resolverlo y cómo mantenernos después bien. Te vamos a dejar como un membrillo. Alba Cons, desde la cadena SER, en La Coruña, responde. Saludamos a nuestra recuperadora funcional, desde la cadena SER, en La Coruña, en España. Alba Cons. Buenas noches, Alba. ¿Cómo estás? Buenas noches, Marilo. Muy bien. Nuestros oyentes ya están empezando a ponerse en contacto con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿En qué andamos? ¿Cuántos años tienes, Ana? Dieciséis. ¿Dieciséis? Sí. Ah, ¿y estás en el crecimiento personal y estas cosas? ¿Te interesan? Estoy, estoy. ¿Estás, estás? Sí, mucho. Qué bueno, qué bueno empezar tan joven. Me alegro mucho. Bueno, te está escuchando, Alba. Hola, Alba. Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy bien. Pues cuéntame. Llamo más que nada porque, bueno, yo juego al tenis y entreno muchas horas. Estoy en la pista mucho tiempo y entreno dos veces al día, todos los días. Vamos, que eres profesional, no es que entren. Sí, clásicas. Me falta poco ya. Vale, pues enhorabuena. Y gracias. Y nada, pues eso. Y sobre todo tengo problemas en la espalda. Ajá. En los lumbares sobre todo. Claro. Y me resiento bastante y sobre todo al agacharme a coger una bola o algo, bastante y me quedo ahí un poco y me molesta. Entonces, a ver, para poder prevenir un poco esos dolores. Claro. Pues mira, ¿cuánto tiempo llevas jugando al tenis? Uy, pues desde muy pequeña, desde los seis años. Uf, claro. Bueno, y tú, mi madre, es que claro, primero, si juegas desde tan pequeña, te va condicionando mucho el cuerpo. Eso es, te das cuenta, ¿verdad? Más o menos. Sí, 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 sí. Porque claro, tú te adaptas a ese gesto. Entonces, tú te vas haciendo totalmente, solo te falta llevar la raqueta en la mano todo el día. Entonces, ¿haces algún deporte, además del tenis, o lo combinas de alguna manera, que sea simétrico? Es decir, ¿correr nada? A veces sí, corremos y tal, pero... Muy poquito. Sí. Claro, pues desde luego yo me dedicaría por lo menos un día a la semana a trotar un poquito, porque tienes que conseguir que el cuerpo se afloje un poco en todas direcciones y que coja fuerza. Porque es que, Ana, si con 16, que es lo normal, claro, te empiezan un poco las molestias y te empezarán. Si no empiezas a ponerle remedio sabiendo un poco cómo se te carga y borrando eso, te acabará limitando. Mira un poco lo que le pasa a Nadal. Mira, Alba, es que el tenis es un deporte durísimo. Exacto. Y eso solamente lo sabe la gente que juega al tenis. Es durísimo. Yo cuando empecé a jugar al tenis dije, pero que... Vamos, me quedé muy sorprendida. Y luego desarrollas mucho una parte del cuerpo, pero no desarrollas la otra. Exacto, exacto. Es que es totalmente unilateral. Entonces, claro, si empiezas tan joven, o sea, acaba tu cuerpo deformándose totalmente hacia una fuerza, una nada más. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego borrar eso lleva mucho más. Entonces, Ana, tienes que combinar un poco de alguna manera, eso, o corriendo un poquito, o otra semana. ¿Tienes oportunidad, por ejemplo, de ir a nadar un poco un día? Sí, un día, por lo menos, sí. Poco tiempo tengo, pero bueno. Claro, en épocas, ¿sabes? No siempre. Pero que tú vayas notando que vas un poco combinando y cogiendo fuerza de todas partes. Porque, mira, los buenos deportistas son los que hacen eso, los que combinan siempre su deporte con otra cosa que sea diferente, que les dé fuerza en todas direcciones. Entonces, eso por un lado. Después, para el lumbar, es un poco lo de siempre. Mira, el lumbar te viene un poco de toda esa fuerza diferente que decís, Mariloy, tú muy bien, que viene de un solo brazo, por tanto, de la musculatura de la espalda, de un solo lado, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que te vendría muy bien, porque es un poco para el golpeo, que es, tú te pones... Mira, lo puedes hacer un poco ahora mismo, para ver si me vas... Sí, sí, sí que puedo. Vale, pues mira, te pones, pone el móvil si quieres, o cerca, o lo pones en una mano o en altavoz. Entonces, te pones a cuatro patas y entonces, coges, ¿eres diestra o zurda? Zurda, zurda. Vale, pues vas a empezar con el brazo derecho primero, que te va a ser más fácil. Entonces, pasas, quitas la mano derecha del suelo y la vas a cruzar por debajo del brazo izquierdo, ¿sí? Como yendo hacia el lateral, todo lo lejos que puedas, pero todo lo lejos. Y llegas a apoyar la cabeza en el suelo, como rotándote totalmente. Entonces, ahí te quedas un poco intentando estirar. De hecho, si tienes algún compañero que te tire un poquito del brazo y tú haces resistencia, metes la barriga para adentro para notar que ayudas con el abdominal un poquito, pero barriga muy suave, ¿sí? Y entonces tienes que notar que te estira pues toda la parte de la mitad de la espalda, un poco el lumbar, el brazo, y tú te vas orientando según te tire. Y luego, la persona que te ayuda de vez en cuando, que te tire un poquito más y te dejas ir y estiras. Y lo haces un poco en las dos direcciones. Eso para estirar un poco y aflojar, que vas a notar además, seguro que notas súper diferente un lado del otro y más corto. Y luego haces... ¿Y eso cuántas veces lo hago? Pues mira, hasta que tú notes un poco que relaja. Más que muchas veces es más vale que te quedes una y vayas ahí relajando y estirando, ¿sabes? A que lo hagas un montón. Y luego haces al revés. Entonces, apoyas otra vez el brazo izquierdo y con la mano derecha la levantas hacia el techo, arqueando un poquito. Si ves que al principio te tira un poco, pues pones la mano en el pecho, ¿sabes? Para que no sea tanta tensión. Pero para que tú vayas notando siempre que tienes fuerza y capacidad de rotar el tronco en las dos direcciones, de aflojar el brazo en las dos direcciones... ¿Vale, Ana? Vale. Es que los deportistas tenemos un problema y es que muchas veces no estiramos porque nos aburre estirar. A mí es que me aburre estirar, por ejemplo. Claro, es que a ver, hay un concepto, ¿eh? Que es que estirar lo que es en pasivo, pues lo típico que hacían antes o que ahora en España aún lo hace mucha gente, realmente ahora mismo fuera, que es donde yo estudio más, vamos, está totalmente desechado porque el músculo es como un chicle. Si tú lo estiras, pero no estiras el resto, cuando lo sueltes va a volver a acortarse. Y de hecho, a veces se acorta con más fuerza porque le has llevado contra su voluntad. Claro. Entonces siempre son mucho mejor ejercicios tipo estos que llegas a ir estirando pero combinas toda la cadena que hay un poco acortada y piensas en un poco una lógica del gesto. Es decir, invertir un poco lo que haces, pero siempre relajando. La clave es relajar un poco e ir notando tus diferencias. Pero de verdad, Ana, esto yo lo haría antes y después de jugar y de entrenar, ¿sabes? Que el cuerpo esté preparado y suelto. Y también te digo una cosa. De verdad, tómate muy en serio lo de pues trotar un poquito suave un día a la semana, pero que sea más de 20 minutos que te cueste, que le pidas un poquito al cuerpo ahí que mantenga. Fíjate cómo llevas los dos brazos, ¿sabes? Y haces la misma fuerza con las dos piernas. También a nadar. Pues a lo mejor vas una vez o dos al mes, pero le pegas un buen viaje al cuerpo ahí que haga cosas totalmente distintas, ¿sabes? Porque ahí es donde vas a notar realmente la diferencia, cuando se lo pides. ¿Vale? Bien. Que te queda mucha vida de tenista, Ana. Bueno, Ana, cuando vaya por Coruña me voy a quedar con tu teléfono para ver si nos hacemos un partidillo. Vale, vale. Perfecto. Ya estoy a disposición. Bueno, muy bien. Te mando un beso. Venga, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Alba. Chao. Buenas noches. Quiero ser membrillo. Nos puedes escribir a lavozdelanoche arroba crecimientopersonal.com o puedes dejar tus dudas en el consultorio de Alba Cons en el periódico de Crecimiento Personal. Alba, te mando un beso muy fuerte. Lo mismo te mando, Mariló, y un placer. Y a estirar, y a estirar, y a estirar. Eso. Venga, buenas noches. Un biquiño. Chao, buenas noches. Sintonizando, buscando a través del dial de la radio algo con lo que conectar. Eso es lo que nos traen nuestras pepitas para el alma. O pepitas para el corazón, lo que más te guste. Lo que más sientas que necesita. Esta sabiduría, estos retazos, estos perfumes, estos pocos minutos, pero sabios y profundos, de nuestras pepitas para una vida mejor. El único pecado imperdonable es no vivir. Entregarse a una muerte anticipada mientras la sangre corre todavía por nuestras venas. Porque vivir no es solo estar en la vida. Vivir es participar en la fiesta, actuar, ser protagonista. Elegir un papel e interpretarlo con autenticidad y con convencimiento. Vivir es ser y conocer. Saber por propia experiencia, saber por propia experiencia, qué es el amor. ¿A qué saben los besos? ¿Qué se siente cuando se llega al éxtasis, a la cumbre del placer? ¿Qué se pierde cuando un amor se olvida? Vivir es saber, por propia experiencia, qué es la pasión y qué se siente cuando nos atrapa. ¿Qué se siente cuando un amigo nos pone la mano en el hombro? ¿Cuándo llega el momento de una despedida? ¿Cuándo tropezamos y tenemos que levantarnos y volver a la lucha? Vivir es estar vivo y parecerlo. Saltar cada mañana de la cama como si todo fuera nuevo. Como si fuera el primer día. Aprovechar cada momento. Como si fuera el último. Porque el instante que se va, no vuelve. No dejes que nadie te niegue tu derecho a vivir. Mientras el cuerpo aguante, exprime la vida. Tenemos una afirmación que nace, está naciendo hoy sábado, porque dentro de un rato ya tengo que decirte, domingo, pero no. Hoy sábado para toda la semana, hasta el sábado que viene. Tiene relación con el comienzo del programa, con el editorial. Tiene relación con la vida. Y dice así. La vida es sólo un segundo. Este. Fíjate que interesante porque mientras repites la afirmación, estás viviendo el segundo del que habla la afirmación. La vida es sólo un segundo. Este. O sea, es una afirmación que no te permite distraerte, ni te permite pensar en el pasado o pensar en el futuro. Es este el momento en el que hago la afirmación. Así que me reitero en el momento presente. La vida es sólo un segundo. Este. Ponlo en un papelito, lo pegas en el freezer, lo pegas en el cristal del cuarto de baño, úsalo como separador del libro. Tenlo muy, muy, muy presente. Tenlo muy presente. Trabaja con la afirmación, porque tiene y actúa a lo largo de tu vida. Se empieza a convertir en un eco interior. Y el mensaje empieza a funcionar dentro de ti. Igual que hemos dicho que el inconsciente no tiene sentido del humor y se cree todo lo que decimos en alto, como no puedo, se lo cree. En este sentido también se cree que la vida es este segundo y te va a permitir vivirla aquí. Lo que estoy haciendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy comiendo, lo que estoy comiendo. El tema de la comida es todo un tema que en su momento hablaremos, porque fíjate que cuando estamos comiendo, nunca estamos comiendo. Estamos en la conversación, estamos en el televisor, estamos en el libro, estamos en lo que tengo que hacer, estamos en lo que hice. Es rara, rara la persona, no sé si conocerás a alguien, incluso me atrevo a decir, rara la persona que cuando come, está comiendo. Presente en el acto de comer. La vida es solo un segundo. Gracias por escuchar la voz de la noche. Solo cuestionando las creencias con las que hemos ido creando nuestra identidad, podemos llegar a ser libres mentalmente. Emprender la senda que nos proponemos, la voz interior, es una oportunidad de entregar la confianza y la valentía y que se nos sea devuelta. Buenas noches a todo el que se incorpora a nuestra sintonía. Estás en Radio Continental. Estamos en su tercera planta haciendo este programa que se llama La Voz de la Noche. Llega nuestro invitado. Lo habéis pedido y yo os lo he traído. Los ácidos no solo ingresan por la comida, sino que el estrés puede provocar acidificación, así como el exceso de actividad física o el pasar demasiadas horas en un ambiente cerrado y sin la adecuada oxigenación. Esto es un mínimo extracto, cuatro líneas, que extraigo de la página 58 de la séptima edición de Nueva Alimentación, Nueva Vida de Silvana Ritner, que ha sido colaboradora y amiga de este programa durante mucho tiempo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Silvana? Buenas noches. Una alegría de volver a estar aquí junto a vos, Marilo. Estás igualita, igualita. Esto debe ser la comida sana, ¿no? Sí, yo lo creo. Es todo el estilo de vida. Los años no pasan por vos, que se dice. Y saludo también a Vanina Ritner. ¿Cómo estás, Vanina? Hola, Marilo. Muy bien. Vanina es asesora en nutrición natural y es profesora de cocina. Y Silvana, como todos sabéis, es licenciada en medicina natural y naturopatía. Séptima edición. ¿Tenemos algo en esta séptima que no teníamos en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta? Sí, tenemos mucho más. La diferencia, te das cuenta, en las páginas, que este libro tiene 200 páginas más. Más fácil de leer. Eso sí que lo he notado. Hicimos el cuerpo más grande, pero tiene todo lo que son superalimentos, que en el otro libro no estaban. Los complementos nutricionales. Tiene mucho sobre el tofu, el miso, la salsa de soja. El recetario también se han hecho modificaciones. Vanina le agregó cosas nuevas. Hay hierbas distintas. Y también hay un recetario de jugos altamente nutritivos y energéticos. Así que tiene bastante de diferencia con el otro. Bueno, voy a empezar por algo que me encanta. Y es este extracto que dice, Dios ordenó a vuestros antepasados, no matarás. Pero su corazón estaba endurecido y mataron. Entonces Moisés deseó, por lo menos, que no se matasen hombres y les permitió matar animales. Y entonces el corazón de vuestros antepasados se endureció más aún y mataron a hombres y animales por igual. Mas yo os digo, no matéis ni a hombres ni animales, ni siquiera el alimento que llevéis a vuestra boca. Pues si coméis alimentos vivos, el mismo os vivificará. Pero si matáis vuestros alimentos, la comida muerta os matará también. Hace dos días, en una conferencia que di, dos días, me preguntaron, Mariló, ¿qué significa la alimentación ética? Y yo respondí, la alimentación ética es en la que no se hace daño a nadie para alimentarte. Exacto. Coincido totalmente con lo que estás diciendo. Porque hablo mucho de la alimentación ética. Yo hablo mucho todo el tiempo de la alimentación ética. Es que es así. Y no es con los animales, no es necesario la matanza para poder vivir. Al contrario, lo que nos demuestra la realidad, que vivimos mucho más sanos, estamos mucho mejor consumiendo alimentos vivos, refiriéndome a frutas, a verduras. Una fruta, a la larga, el día que madure, va a caer del árbol. En cambio, de la otra manera, estamos matando vidas, ¿no? Y además, el proceso que se produce hasta que muere el animal. No, eso mejor no pensarlo. Claro, no, pero es que hoy en día, y esto lo explico mucho, se están utilizando los balanceados que son realizados con los desechos de animales muertos. Es decir, a una vaca, que es un animal herbívoro, se le está dando un alimento carnívoro. Sí, eso es tremendo. Luego el hormonado, luego el hormonado. Claro, atenta contra la propia naturaleza del animal. Claro, claro. Vos me preguntabas del libro, un detalle importante. Este libro, cada capítulo comienza con una frase que tiene que ver con la parte espiritual. Yo trabajo mucho el joponopono. O sea que tiene bastantes diferencias, ¿no? Coincidimos. Este año que viene, nuestra agenda la hemos realizado sobre el joponopono. Bueno, vamos por el principio. Cereales y legumbres. Jugos terapéuticos y energéticos. Vamos a empezar con las cereales y legumbres. ¿Qué nos está diciendo este libro? Explico cada cereal, partiendo de que debemos ingerir cereales integrales, no refinados, o sea, no harina blanca, no arroz blanco, sino que el cereal completo, con su cascarilla, que es el salvado, con el germen de trigo. Entonces explico las virtudes terapéuticas de cada, nutricionales y terapéuticas de cada cereal, cómo utilizarlos, y lo mismo con las legumbres, que están como muy olvidadas. La gente usa las legumbres el día que se le ocurre comer un guiso, pero que en realidad son fuentes concentradas de proteínas. Cuando a uno le preguntan, y si no comes carne, ¿dónde están las proteínas? En las legumbres justamente. Y en la espirulina. En la espirulina también. En el caso de las legumbres, Vanina, das, porque las recetas de este libro son tuyas. Exactamente. Justamente te iba a hacer un aporte que, por ejemplo, se pueden hacer unas riquísimas hamburguesas vegetarianas utilizando lentejas. Sí, las he probado. Las he probado. Bueno, son exquisitas. Exquisitas, sí. Realmente las pueden comer todos en casa. Las que están en ese libro, esa receta que es una de las mejores, porque la verdad que me esmeré mucho todo este último tiempo en sacar unas buenas recetas de hamburguesas vegetarianas. Y realmente se las doy a probar a un montón de gente que no consume todos estos productos. Y me dice, esto es riquísimo. O sea, la pueden hacer tranquilamente para el marido, para los hijos. Son exquisitas. Pruébanlas de hacer. Y son muy fáciles. Económicas. Y bueno. Y sanas. Llenas de hierro, de nutrientes, proteínas. Y eso acompañado con una buena ensalada o bueno, el que quiera una verdura cocida. Lo ideal sería una buena. Un alimento completo. Una buena ensalada, porque la. Ensalada diaria. Yo la tomo diaria. Continuamente. La lenteja, por ejemplo, es muy rica en hierro. Pero si la acompaño de algo verde crudo, favorezco la absorción del hierro. Crudo, no es lo mismo una espinaca cocida. O al menos que en la ensalada no le falte un poquito de morrón picadito, por ejemplo. Ahí tenemos la vitamina C. Y en el perejil. Y en el perejil tendríamos la B. Bueno, ¿cómo será vuestra cocina? Estará llena de botecitos, ¿no? Impresionante. Aparte, Vanina es muy prolija y ordenada, así que cada frasquito con su rótulo es impresionante la cantidad que tenemos. La otra vez me dijeron, tu cocina es una dietética. Mira, te digo que te podían contratar para eso, para que montame la cocina para tener una alimentación sana. Ahí ya tienes un buen laburo. Me encanta, me encanta organizar eso, me encanta. Jugos terapéuticos y energéticos. ¿Cuáles son los energéticos? En realidad, todas las frutas son energéticas, pero le sumamos la espirulina, le sumamos la maca. ¿Al jugo le sumas la espirulina? ¿Con el sabor ese que tiene la espirulina? hay gente que le gusta combinar la espirulina con verdura, pero si no, el jugo con los comprimidos de espirulina, que es lo que hago yo. Yo también hago eso. La clorofila, como bien vos decías antes, al jugo sí se le puede poner la maca, porque le da un sabor muy rico la maca, porque le da un sabor como dulce. Levadura de cerveza, las semillas, por ejemplo, pueden ir perfectamente adentro del jugo. El jugo puede ser de frutas o verduras. A la mañana es indistinto. Mientras sea crudo, no hay ningún problema. Entonces, si a los jugos le vamos sumando todas estas cosas, los potenciamos, yo creo que hacemos un cóctel energético. Yo a veces me tomo, mi desayuno es un jugo con maca, la espirulina en los comprimidos, la clorofila, las semillas molidas, una cucharada de aceite de lino, y pasas toda la mañana bárbara, sin necesidad de comer absolutamente nada más. Les estaba yo comentando a ellas fuera de micrófono que yo estoy probando esta fórmula de quedarme con un poco de hambre en cada comida que hago. Esta también es una buena fórmula para sentirte más ligero, más energético. Cuando hago dos comidas al día, me encuentro mal. Lo que pasa es que el exceso de comida exige un gran esfuerzo del aparato digestivo. Esto hace que vaya más sangre al estómago y menos al cerebro. Entonces, eso nos disminuye la energía. Y la gente a veces come, perdón la expresión, hasta explotar. Está bueno esto de decir que me quiere ese poquitito de hambre. ¿Sabéis que el 65% de los argentinos son obesos? ¿El 65%? Muchísimo, es muchísimo. Es una barbaridad. Se come muy mal, se come muy mal, sobre todo. Está mal que lo diga yo. Yo lo digo, lo digo, la verdad es que lo digo, pero es que es así, es que se come muy mal. Con suerte cada vez igual hay más conciencia y se está expandiendo muchísimo toda esta alimentación. Uno lo ve por la gente que se acerca, que se acerca mucho más gente a preguntar por todo esto de lo que eran tal vez dos o tres años atrás. Hubo como un boom donde explotó este tipo de alimentación. Lo que pasa es que todavía está todo muy desordenado. Falta que la gente todavía ordene mejor este tipo de alimentación. Pero estamos como en buen camino, me parece. Yo por lo menos tengo como esa sensación de que en algún momento esto va a cambiar y bastante. Cada vez hay más conciencia. Bueno, los jugos terapéuticos, ¿cuáles serían? Pueden ser, por ejemplo, el jugo de naranja con la clorofila. Puede ser un jugo de arándanos que es un antioxidante excelente. Podemos combinar arándanos con banana y ahí le podemos poner también la maca. Las semillas molidas también. A veces yo incluyo una cucharadita tamaño T de aceite de lino de primera presión en frío. Se pueden hacer jugos en base a zanahoria y manzana. ¿Qué nos aporta el aceite de lino? Que lo nombras mucho. Aporta omega 3, que es un ácido graso esencial que nuestro cuerpo no lo produce por sí solo. Tiene que obtenerlo de los alimentos. Y está más concentrado en el aceite que en la semilla. Y es un gran nutriente cerebral. Inclusive en las mujeres embarazadas. Eso te iba a decir. Esto es muy bueno también para el tema de las hormonas de las mujeres. También exactamente para el sistema hormonal. Pero, por ejemplo, en la semilla de lino se concentra el lignano que ayuda más al sistema hormonal que en el aceite de lino. Ahora, en las mujeres embarazadas está buenísimo porque ayuda a la mejor formación de las células cerebrales del bebé. Si lo tomara la pareja antes de concebir, mejor aún. Pero si no, la madre durante sus nueve meses de embarazo utilizar en las comidas una cucharita tamaño T de aceite de lino beneficia las células cerebrales del bebé. Bien. Eso serían los jugos terapéuticos. Sí, hay una variedad de recetas que es impresionante. Recordamos a nuestros oyentes que lo que estamos haciendo es recorrer la séptima edición de Nueva Alimentación y Nueva Vida de lo que podríamos llamar el nuevo paradigma en la salud, en la alimentación de Silvana Ritner con la ayuda, por supuesto, de su hija que ha hecho las recetas. Vamos a ver cómo incluir lo que tú llamas superalimentos en la alimentación. ¿Qué son los superalimentos? Los superalimentos el nombre proviene justamente de la capacidad que tienen de no solo brindarnos energía sino que ser antioxidantes y evitar de ese modo o por lo menos hacer que uno se enferme menos. Podemos hablar por ejemplo de algo tan sencillo como el té verde que es un antioxidante que los chinos lo usan desde épocas inmemoriales que beneficia mucho al organismo da energía aporta flúor que es buenísimo para la dentadura y para los huesos flúor en forma natural otro superalimento a mí me encanta uno que es el cacao ahí está el cacao que no es lo mismo que el chocolate ¿cómo se compra el cacao? Se compra en los almacenes naturales o dietéticas y se pide así como cacao amargo que eso es el verdadero el verdadero origen el chocolate es un producto manufacturado hecho por el hombre pero el verdadero es el cacao amargo y es tan rico y te digo se lo puede no sé si probaste alguna vez una leche de almendras por ejemplo es la leche que tomo bueno lo que pasa es que aquí en Argentina tengo un problema me la tengo que traer porque aquí no hay o me la hago claro es muy fácil hacerla es muy rica y económica ¿cómo se hace? a ver bueno te cuento la manera más fácil o 100 gramos el que tiene balanza almendras balanza pone las almendras son 100 gramos y si no una taza que sería lo mismo y se pueden reemplazar por otras frutas puede usar nueces puede usar avellanas siempre la meditas una taza las dejo en remojo toda la noche para que se activen para que despierten la vida son semillas con agua con la piel con la piel cualquier semilla que la dejamos en agua pasa por un proceso que se llama activación semilla que toque el agua semilla que despierta la vida es muy interesante el tema entonces se activan todos los procesos para que se genere una nueva vida es una semilla no nos olvidemos entonces al otro día retiro ese agua la semilla ya tiene vida y lo que hago es colocarla en el vaso de la licuadora con un litro de agua porque tiré el agüita del remojo esa no sirve vuelvo a poner un litro de agua que se sugiere que sea de filtro o un agua mineral licuo, licuo durante más o menos tres minutitos como para que se deshaga bien la semilla y lo que tengo que hacer después es filtrarla utilizando un lienzo o una bolsita para filtrar leches que por suerte se consiguen ahora hay mucha gente que está haciendo las bolsitas y si no en un lienzo se filtra bien se exprime y todo bueno lo que obtengo es la leche obtengo un litro de leche es rapidísimo y con el resto se puede utilizar para agregar una ensalada o quien tiene más tiempo puede hacer bombones naturales antes cuando estábamos hablando que se me ha pasado de los jugos ¿qué haces con todo lo que sobra? si el jugo está hecho en la juguera centrífuga utilizarlo para comer no porque ya perdió todo valor nutricional el que vive en un lugar donde tiene tierra lo puede utilizar para el compost claro o sea que cuando ya lo he pasado por la licuadora imagínate manzana lo que me queda ¿eso no tiene valor nutricional? no porque ya las jugueras y más las de hoy en día modernas van a una velocidad que le sacan todo en el caso de la esto es interesante para la gente que quiera probar de hacer las leches de semillas el residuo que me queda en la bolsita yo exprimí todo y me quedó toda la semilla molida que es riquísimo le ponen un poquito de aceite de oliva un poquito de sal y se le agrega un poquito de levadura nutricional no la que se usa para hacer panes sino la levadura nutricional y queda un quesito untable si es que esta mujer es quesito es para casarse con ella cuando dices tantas cosas que es que se te va a la olla hablando por ejemplo de la leche de almendras podemos también a la mañana hacer un licuado de banana con leche de almendras le ponemos la maca nos tomamos la espirulina y para los niños la chocolatada con el cacao amargo es riquísima en vez de los bocatas de panazo ningún nesquik ni nada de esas cosas después del cole eso lo digo yo mucho cuando vas a la puerta de los coles y ahí están las abuelas y las madres con los panazos metiéndole al niño una barra de pan digo pero que barbaridad y el niño cada vez más obeso más obeso y es un problema porque niños obesos son adultos a los que es muy difícil luego sacar esas capas y capas de carasar es un trabajo que tenemos que ir haciendo lentamente por ejemplo yo voy muy sutilmente tratando de que mi nieto incorpore estas cosas y por ejemplo ahora me pide galletitas de algarroba no está nada mal no y aparte fuimos a ver una obra de teatro entonces justo había un árbol de algarrobo y preguntaron si sabían de qué se hacía con esto entonces bueno obviamente dijeron algo yo le terminé de explicar y ahora me dice galletitas de algarroba que vienen del árbol del algarroba llama el no algarrobo yo tengo una amiga bueno mi secretaria en Europa para que espero que su madre no escuche el programa para que su madre no le dé bocadillos de chorizo y de jamón y de todo al niño le dice que tiene alergia y que le ha dicho el médico que tiene una gran alergia y que es muy peligroso que coma carne el niño no quiere comer no quiere comer animales no quiere comer embutidos ni nada de esto y con la leche también le ha dicho que es alérgico y que es un problemón que le puede dar un síncope y entonces ya la madre no le da leche pero es toda una o sea es una mentira sobre otra mentira para que no le dé leche al nieto cuando lo tiene en su casa es que es una cultura claro es todo un tema bueno vamos con las enfermedades donde podemos saber en tu libro cómo me puede ayudar a determinada enfermedad este alimento o esta fruta o esta verdura bueno cada fruta o verdura tiene una descripción de los valores nutricionales y luego su aplicación terapéutica o sea no está encarado por enfermedades el libro pero por ejemplo cuando hablo de la cebolla explico que es excelente para las vías respiratorias que se puede hacer sopa de cebolla que podemos cortar por ejemplo cuando tenemos problemas respiratorios cortar una cebolla o cuando los niños están resfriados y ponerla en la mesita de luz los arándanos para la filtración la filtración de la orina también el riñón bueno todo eso está explicado donde dice arándanos cómo actúan a nivel de vías urinarias cómo mejoran la vista así cada fruta y verdura trae este digamos la aplicación bueno te voy a a regalar una idea hazte un libro con las enfermedades por orden alfabético si después que salga de todo lo que pasé con este libro para sacarlo tengo ánimo cuando cuando reponga mis energías a pesar de los jugos a pesar de los jugos de la maca de la espirulina si no acabas no pero tengo este año lo tengo que terminar relajarme y juntar energía para hacer otro claro bueno entonces en las frutas y verduras tenemos el valor que le puede dar cómo nos puede paliar y ayudar en enfermedades determinadas tal cual porque nosotros íbamos a hacer la entrevista la pasada semana pero aquí nuestra amiga tenía un gran resfrío tú no tomas nada de nada me imagino todo natural todo natural bueno el resfrío fue el estresazo después del libro claro 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 ahí me pararon claro la manejé con solución coloidal de plata que está explicado también en el libro que es algo que estamos elaborando artesanalmente con Vanina en la casa de Silvana que es un poderosísimo antibiótico natural jugos el cuerpo no podía comer nada no pasaba nada entonces era líquido y jugos nada más o sea un ayuno en base a líquido solución coloidal pero es que los ayunos están muy bien yo me hago de vez en cuando tres días de arroz integral puro y duro nada más con sal rosada del Himalaya perfecto machacada claro a mí no me pasaba nada el cuerpo solo me pedía líquido descanso y bueno así estuve después empecé a tomar me pedía mucho jugo de arándano que también lo hacemos licuado en casa no nada he comprado y la solución coloidal de plata verduras por orden alfabético eso sí verdad frutas verduras está todo por orden alfabético y ahí se incluyen también recetas las recetas están todas al final y hay muchas recetas sobre todo con cereales con legumbres para que la gente aprenda a usar el mijo uno dice el mijo solito en el plato no es que está mal pero está bueno hacer una receta rica incluso cosas que uno las pueda poner en el freezer Vanina pero para hacer lo que tú cuentas no hay que tener mucho tiempo bueno yo trabajo muchísimo lo que pasa es que es también cuestión de organizarse de repente yo una vez en la semana un sábado o domingo que tengo tiempo hago la receta de hamburguesas vegetarianas y las friso entonces en la semana y las congelas o no las congelo claro sí 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 entonces luego en la semana las friso claro me lo has dicho en inglés las congelo y cuando llegas en la semana es simplemente sacar la comida del congelador o hacer una ensalada fresca porque eso nunca me falta me encanta ensalada diaria la ensalada siempre no puede faltar y ya está no es que todos los días uno puede dedicarle el tiempo para hacer comida elaborada y bueno y si uno no lo tiene siempre igual por lo menos saber cocinar bien fíjate Vanina el otro día por ejemplo para dar una idea práctica al mediodía comimos polenta con ensalada y siempre que la polenta la sella le digo hace de más con lo que queda en la olla que hago aceite una fuente de horno extiendo la polenta como si fuese una pizza arriba semillitas lo mando al horno y queda al otro día o sea o a la noche un manjar sacas las porciones como si fuese una base de pizza eso acompañado con una ensalada aquí hemos perdido las formas porque antes cuando venías al programa me traías pan bueno te lo debemos para la próxima no me has traído nada la próxima te traemos el pan bajo el brazo porque si ya me habéis contado que habéis hecho un recorrido turístico radiofónico pero bueno nos comprometemos para la próxima a traerte el pan estamos en deuda nos estamos acercando a las señales horarias de las doce y media vamos con nuestro mantra vamos a dedicárselo a nuestra vida sana y saludable y también como digo siempre antes de comer haz un acto de agradecimiento es importantísimo el agradecimiento agradecer es recibir mientras no te salga agradecer en realidad no estás recibiendo agradecimiento a esos alimentos que se están poniendo delante de ti para ser parte de tu cuerpo parte de tu mente parte de tu vida y para quien come alimentos de animales es ese sacrificio espantoso muchas veces porque tienen que pasar los animales para ser sacrificados que se están poniendo en la vida y para ser las doce y 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 Gracias por ver el video. 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 Hay quien camina para hacer ejercicio y hacerse más fuerte, para terminar una discusión consigo mismo o con otra persona, o para solucionar un problema, o para meditar mientras contempla el mundo que le rodea, para ir a algún sitio o incluso para huir de algo. ¿Nunca te ha pasado? ¿Qué extraño dentro de tu propio cuerpo tienes la necesidad de salir corriendo ante un hecho desagradable? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, que para ser feliz y estar en paz había que dar un largo paseo todos los días. Estoy de acuerdo. No, 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 no. El éxito no es para siempre. El éxito no es para siempre. El fracaso no es el final. Lo que cuenta es el valor de seguir adelante. Seguimos charlando con Silvana Ridner, séptima edición de su libro Nueva Alimentación, Nueva Vida y su hija, Vanina Ridner, que se ha encargado de las recetas. Es un libro que tiene casi 600 hojas, digo yo. 560, 57 marcadas y tiene 4 más sin marcar. O sea, sí, casi 600 hojas. Pero tiene una diferencia con los anteriores y es que se lee muy fácil. Se lee muy fácil. Eso fue porque al hacer una edición propia uno goza de la libertad de hacer como uno quiere y no te limitan en las páginas. Un asunto. ¿El libro es para leérselo de tacada o como por trozos, según lo que vaya a cocinar, me voy aquí, luego me voy acá, luego busco esto, luego busco lo otro? Yo creo que es más la segunda parte, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un libro en realidad para tener en la mesa de luz, ¿no? Y bueno, uno de acuerdo al momento en el que esté transitando va a ir leyendo el capítulo que necesite. Y luego compras, te pones un papelito como tengo yo, tengo un montón de papelitos para marcarlos. En las recetas, por ahí, el que quiere incursionar, está la receta del pan integral, de la pizza, de cómo hacerte una tarta. Las galletitas estas, os quiero preguntar, las galletitas estas que se venden en los super, que pone sésamo, semillas de sésamo, ¿esto se puede confiar en que es así o no? Semillas tienen, pero tienen harina blanca con apenas algo de integral. Aparte, para que las semillas realmente cumplan con su propiedad nutricional, que es proporcional a aquellos aceites que nos hacen tan bien, tienen que estar sin pasar por el fuego, deben estar en crudo y molidas o activadas, como yo contaba antes, pasadas, tocadas por el agua un par de horas y después licuaditas, por ejemplo, en un jugo, para que realmente nos aporten, ¿no? Bueno, pero en un caso de una galletita es más que nada por una cuestión gastronómica, pero las marcas del super, todos tienen harina blanca. Hay líneas que son de pura harina integral. Bueno, no, lo digo porque en la alimentación latinoamericana, pero muy especialmente en la Argentina, a mí un día me van a echar del país por las cosas que digo, está la galletita, la gaseosa, pero eso es, vamos, así, vas en el ómnibus, gaseosa, galletita, chocolate, caramelos, carne, grasa, o sea, es como la anticomida natural. Sí, no es muchísimo, muchísimo. Pensar que hay tantas cosas ricas para reemplazar a todos. Pero yo creo que también, Mariló, un poco en todas partes del mundo tenemos las dos vertientes, ¿no? No, pero tanto azúcar. ¿Sabes lo que pasa en Latinoamérica con el azúcar? Yo creo. En Europa no hay, en todos los lugares, cuando vas a pagar caramelos de un tipo, caramelos de otro, caramelo de otro. El azúcar amaina las masas. El azúcar tranquiliza las masas. Duerme las mentes. No, no, totalmente. Y ni te quiero contar a los niños que tienen hambre. Te sueltas un caramelito y se te acabó el problema. Sí, acá se les, sí, tenés razón, porque yo el año pasado viajé dos veces a Israel y me llamó la atención que un nene de tres años le pidiera chicle a la madre, ¿no? Y me dice, ¿por qué no los dejan comer caramelos en el colegio? Si bien no es lo ideal, pero prefieren que más que un chicle y no que coma caramelos. Un chicle sin azúcar, ¿no? Es verdad, en otros lados, ahora tenemos países, por ejemplo, Israel es una maravilla, donde uno camina, encuentra orgánico, jugos de frutas y verduras por todos lados. ¿Y tiene mejor calidad de vida la gente? Te pregunto. ¿Tiene que ver exclusivamente con alimentación? Porque me hablas de Israel y yo no te puedo decir que la gente tenga un mejor nivel de vida. Yo creo que no, ¿y sabes por qué? Porque junto con todo, yo lo que observé es lo siguiente, que junto con toda esta cantidad de frutas y verduras que a mí me volvían loca cuando las veía, hay exceso de grasas y, por ejemplo, yo buscaba en los productos envasados si decía la calidad de la grasa que tenían y no lo decía. Claro. O sea, tenemos más información acá, aunque no sea grasa de buena calidad, pero el producto te pone alto ley, cocín, grasas trans y no lo pude encontrar así en las galletitas envasadas allá. Bueno, y no hablemos de los conservantes, ¿sabéis que puede ahora mismo, se ha visto como al exhumar cadáveres? Sí, aparecen exactos. Aparecen perfectos. No ha pasado nada con ellos. Y es por la cantidad de conservantes que tenían los alimentos que se comieron. Esas personas. Entonces, el cuerpo no se degrada porque está conservante. Y entre las operaciones, los clavos, los metales y todos los conservantes, claro, antes eran siete años y un cadáver se degradaba totalmente. Ahora ya no ocurre eso. No, 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 no se degrada, es verdad. Bueno, algas. Capítulo algas es fundamental. Fundamental. Son maravillosas realmente. Las algas, tengo que decir a los oyentes, uno tiene una concepción errónea de las algas. Se imagina que es un horror de esos que uno se encuentra cuando está en el mar y que sabe como... Y que cuando empiezas a alimentarte con algas ya no hay vuelta atrás. Vanina hace como un condimento, ¿no? Principalmente antes del condimento les doy un tip chiquitito, una manera de incorporar nutrientes de las algas, por ejemplo, del alga kombu, que es una de las que a veces la gente por ahí... Yo la tomo pero en pastilla. Bueno, pero suponete lo que hacemos nosotros es a cada cereal y cada legumbre que cocinamos, le colocamos, ¿viste que se coloca una hojita de laurel en la olla? O sea, le colocamos un trocito tamaño de un raviol o estampilla de alga kombu. Eso le va a aportar al cereal o a la legumbre todas las propiedades que tiene ese trocito de alga, que después se hace mucho más grande porque el alga crece. Eso ya es una manera de estar consumiendo de alguna forma, a través de la cocción en el agua, de las propiedades que tiene un alga marina. Mirá, mirá qué fácil. Y después esa mezclita que vas a hacer con la levadura. Y después hacer un condimento, por ejemplo, si ya queremos pasar a usar otro alga que es el alga nori, que es una alga muy suavecita, que es la que se usa para hacer el sushi. Una forma muy fácil, uno compra la plancha de alga nori, que se vende en todos los almacenes naturales o dietéticas, se tuesta unos minutitos sosteniéndola con las dos manos sobre la hornalla, sin tocar la hornalla. Se tuesta de un lado, se tuesta del otro y con nuestras manos la desmigajamos sobre un bowl, ¿no? Grande, cae todo ahí desmigajada. La después la pasamos a un molinillo, que puede ser un molinillo de café o cualquier procesadora que tengamos, y le agregamos un puñadito de semillas, un puñadito de sal rosada, sería lo ideal, y algún condimento. Por ejemplo, le podemos poner cúrcuma, jengibre, pimentón dulce, algún condimento que dé rico gustito. Procesamos y nos queda un polvillo que contiene algas marinas, semillas molidas y mucho gusto, y además sal. Y eso lo espolvoreamos arriba de cualquier, por ejemplo, arroz integral, de una pasta, de una papa, y estamos consumiendo algas. Te voy a decir lo que yo hago, que es más simple que todo eso. Yo la pongo en agua, y tengo que esperar una hora, una hora y pico, para que se ablande, luego la corto muy finita y me la pongo en la ensalada. Ah, sí, es riquísima. Sí, sí, sí. Ahí es donde empiezas a saborear el alga. Esto es para la gente que todavía le cuesta. Esto de comer el alga, porque como vos decís, hay que acostumbrarse. Una vez que te acostumbras, está genial. Sí. Pero cuando uno todavía no está acostumbrado al paladar, a la sensación de masticar un alga o al gustito que tiene el alga, ¿cómo para arrancar podrían hacer esto? O ponérsela en el agua de cocción, de lo que cocinen, y transmitirle todas las propiedades, o hacer un condimento de algas marinas, que está en el libro, ¿eh? Ahora, lo que vos haces, con ajo, perejil, es un manjar. O sea, con ajo, perejil, no la ensalada, sino hacerme como un revuelto. No, no la ensalada. No, la ensalada que haces con las tiritas de kombu, le agregas después. No, pero yo se lo agrego a la ensalada, a la lechuga, al apio, al tomate. Ah, como una verdurita más. Porque yo en la lechuga le meto todo, en la ensalada le meto todo. Bueno, está bien, porque es una receta, es muy común en la comida china, la ensalada de algas kombu. Claro, bueno, y lo hacen excelente, además. Entonces tú dices ahí, rehogarlo con... No, no, en crudo. Ah, en crudo. Las algas así, después ajo fresco picado. Mira, Rufini, nuestro médico de familia, dice que no tomemos ajo para que el cuerpo no se acostumbre a él, y cuando necesitamos el antibiótico lo tomemos. También. Yo tengo ahí una duda con eso, ¿no? Porque me parece que es una pena no tomar ajo, nada más que cuando estés enfermo. Es un antibiótico natural y te va previniendo las enfermedades. Y la pauta la tenemos. Yo tomé solución coloidal de plata, consumo un montón de ajo, no me enfermé todo el año. Después que terminé con esta vorágine del libro, pum, caí. Entonces, ¿por qué? Porque se me bajaron las defensas emocionales y junto con eso las físicas. Pero mientras prevenimos, nos vamos a enfermar físicamente menos. Hay soluciones, por ejemplo, si me ocurre, en el caso de las mujeres, para los pólipos que son tan habituales. ¿Vos me ayudás? Pólipos de endocrino, por ejemplo. Sí, sí, sí. La alimentación ayuda muchísimo. Sí. Trabajar, obviamente, todo lo que vos trabajás, encontrar el por qué lo formamos, trabajar internamente. Y hemos tenido experiencias de que con la solución coloidal de plata y enfocando, joponopono y pensando que eso se podía eliminar, un día una paciente mía eliminó los pólipos. Así, bum. ¿Pero dónde los tenía? En la parte del endometrio. Sí, en el endometrio. Sí, sí, sí. Fue al baño, bum, cayeron. Ah, no me digas. Qué cosa. Caso concreto. ¿Con el qué has dicho? Solución coloidal de plata, que es lo que te decía que elaboro con este electrólisis de plata. Que es tan antiguo como el hombre. Y siempre es la intención que uno le pone. Claro. Porque si yo entrego el poder al médico, siempre voy a estar esperando que me cure el médico. Pero cuando yo me hago cargo de lo que a mí me pasa y decido sanarme, lo completo con la buena alimentación y logro lo que yo quiero. De eso estoy totalmente convencida. Hemos hablado de las algas, de los hongos, los brotes. ¿Qué me decís de los brotes? Son pura energía de vida. Pero los brotes tienen que ser hechos por nosotros o comprados en un lugar donde sepamos que son orgánicos. No los brotes comunes de las verdulerías, sobre todo los de soja, que no sabemos el origen, si es soja transgénica. ¿En qué condiciones han sido brotados? Es como dijo Vanina, la semilla es vida y el brote es lo mismo, es vida pura. Pero tenemos que saber que los compramos, que son orgánicos o si no, hacerlos uno que tampoco es nada complicado. Es muy fácil, es muy fácil. Recuerden cuando íbamos al colegio, nos los hacían hacer cuando éramos chiquititos. Sí, ¿quién no hizo el brote con el secante? Claro, es súper fácil. Pero para lo cual tenemos que conseguir semillas orgánicas, porque cuando la semilla no brota es que está manipulada genéticamente. Si no, cualquier semilla brota. Es una ley de la vida que la semilla brote. Hay gente que dice, intente hacer brotes y nunca brotaron. Claro, porque esa semilla estaba manipulada. O sea, le mataron el principio activo de la vida. Sí, aquí lo tengo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Estás a tope con esto, ¿eh? Total, total, total. Porque lo que hemos visto en cuanto a resultados, o sea, en las personas tanto que me vienen a ver y les doy todo esto para que trabajen su parte emocional. Lo que he notado en mí, en los logros y en todo. Entonces, adelante con todo esto. La agenda de este año que viene, que ya está hecha, que está en el horno, toda entera es sobre el joponopono. Bueno, ya reservándome una, Marilu, porque amo el joponopono. Sí, sí. Realmente lo amo y aparte he visto los resultados. Me voy al principio del libro, a la página 29 que dice, biológicamente, ¿el hombre es o no es vegetariano? Y en sus orígenes, desde todo lo que yo llevo estudiado, el hombre era vegetariano. Bueno, empezó a cazar cuando había escasez por todo lo que fue ocurriendo en el planeta y empezó a cazar. Pero el hombre cazaba solo por alimentarse. Fue una necesidad. Y después todo esto se fue degenerando hasta que, bueno, hemos llegado a lo actual. Porque no solamente se mata por una necesidad de comer, ya esto pasó a ser una cuestión de paladar, ¿no? No, pero además fíjate la dentadura nuestra. Tenemos dentadura de herbívoros. Bueno, eso está descripto en el libro. O sea, nosotros los dientes los tenemos preparados para las hierbas. Nuestro aparato digestivo también. Los animales carnívoros tienen su aparato digestivo mucho más corto. Y es lo que yo siempre le digo a la gente. Vamos a ver, ¿cuál es el animal más fuerte que hay sobre la Tierra? El más fuerte de todos. No es el león. No, no es el león. El león es un vago, además, que ni te quiero contar. Asusta, pero no es el más fuerte. Corre 10 metros, se cansa y van las hembras a cazarle. El animal más fuerte que hay sobre la faz de la Tierra es el elefante. ¿Y qué come el elefante? Y herbas. Sí, ¿y qué comen los monos? Pues eso mismo. Exactamente. O sea, hay un criterio totalmente equivocado en cuanto a creer que la carne da fortaleza. Es una memoria ancestral grabada. Pero uno se da cuenta cuánta gente se alimenta en base a una alimentación vegetariana y tiene una fortaleza y una salud. Yo ya llevo casi 30 años y vos por ahí, ¿no? Así que, ¿cuántos años? Bueno, chicas, gracias por este libro que voy a poner en mi mesa de luz, como decís aquí en Argentina. Eso ya decía mi abuela, que si viviría tendría más de 100. Pero en la época de tu abuela no era mesita de luz, era mesita de vela. Sí, no sé lo que decía, pero 20 años atrás cuando salió este libro ya decía que lo tenía en su mesita de luz. Yo lo digo porque yo lo tengo en mi mesita de luz. De verdad. Página 393, anemia, desórdenes menstruales, menopausia, andropausia, impotencia, síndrome de fatiga crónica, falta de memoria. Hay de todo, hay de todo en este libro. Muchísimas gracias por haber vuelto a la radio. No, la verdad que es muy lindo. Sí. Es muy emocionante. Estamos como en la mesa camilla, en una mesa camilla con... Sí. Muy lindo. Sí, con un brasero, uno se pone las faldas por encima y se pone a charlar. Gracias por invitarme. No, gracias a vosotras. Gracias por escuchar la voz de la noche. La invariabilidad produce seguridad, protección. La adaptabilidad permite el crecimiento, el desarrollo, la libertad y la novedad creadora. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Una afirmación. La vida es solo un segundo. Este. Muy importante esta afirmación. Mientras la realizas, estás. La vida es solo un segundo. Este. Un curso del perdón con Jorge Lomar. Entramos en ese tiempo que dedicamos al final de la voz de la noche al perdón. Y es que mientras no perdonamos, barranos, la carga es tan pesada, es tan sumamente pesada. Hay personas que tienen la posibilidad de trabajar con un curso de milagros, que es un poco la estructura, la raíz de este curso que estamos realizando por radio. Y hay quienes son incapaces de seguir el curso de milagros, por mucho que lo hayan intentado. Hay quienes no tienen acceso al curso de milagros. Tenemos oyentes en los lugares más recóndidos del mundo. África. China. Tenemos oyentes en lugares que yo no sabía ni que existían. Pues ahí tenemos oyentes. Mónica Galán, es una amiga. Buenas noches. Muy buenas noches, Marilo. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Buenas noches, Jorge. Hola, Mónica. Ella es coach de oratoria. ¿Qué quiere decir? Pues sobre todo que estoy para facilitar a las personas a que sean capaces de disfrutar hablar en público. Esa es la parte en la que yo disfruto. Hablar en público. O sea, ahora mismo estarías hablando en público. Yo ahora estoy disfrutando hablando en público porque estoy hablando como son. Porque hay miles de personas, y además porque hay miles de personas que te están oyendo. Incluye aunque no veas a las personas, ¿no? Les incluyo. Y además disfruto. Yo creo que una de las cosas que intento transmitir es pasar de ese miedo escénico, malentendido, que tenemos, al placer escénico. Bueno, pues en el placer escénico que nos colocamos esta noche resulta que es que Mónica ha realizado un curso con Jorge Lomar. Un curso del perdón ahí en vivo y directo, ¿no? Así es. Disfruté hace unas semanas del curso del perdón de Jorge Lomar. Y la verdad ha sido una experiencia transformadora. ¿Por qué querías hacer un curso del perdón? ¿Por qué querías? ¿Qué necesitabas? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Creo que fue una frase de Jorge que tenía que ver con el sufrimiento. Y me impactó. Decía algo como que el sufrimiento era... Sufrir era tener una mala percepción. Y yo en ese momento sentía que sufría. Y pensé que ahí podía haber claves para mí. Creo que entendía el perdón de una forma, no sé, quizá más judio-cristiana, de cómo se entiende el perdón. Y descubrí otra manera de entender el perdón. ¿Qué es cuál? ¿Qué es cuál? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es para ti el perdón, Mónica? Bueno, para mí se parte en distintos aspectos. Pero supongo que sobre todo tiene que ver con entenderme como continente. Estar en paz. Estar conmigo misma. Eso entendí con Jorge. Elegir paz. Esto es muy bonito, Mariela. Elegir paz. Como que no es necesario el ataque, ¿no? Exacto. Eso está muy bien. No es necesario el ataque. No necesito el ataque para vivir. No lo necesito. ¿Está bien, verdad, Jorge? Sí, sí. Es la imaginaria necesidad de atacar. ¿Y cómo fue ese curso en el que estuviste con Mónica, Jorge? Muy bien. Pues fue uno de los cursos que hacemos semanales. El último de la temporada, porque ya venía el verano. Que además me permitía hacérmelo un poquito más largo, de cinco sesiones en vez de cuatro. Y pues muy vivencial. Todos los grupos son maravillosos, ¿no? Pero ahí estuvimos muy vivencial con un grupito que estuvo como muy, 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 muy como esponjas, ¿no? Ahí muy receptivos, muy receptivos. Casi, casi ni me interrumpían. Casi ni me preguntaban como esponjas recibiendo todo. ¿Y te cuentan sus malos entendidos, sus problemas, lo que les está pasando? Algunos. Poca cosa, ¿no? Porque ten en cuenta que el curso, más que nada, es una entrega de herramientas. Y luego el perdón lo tienes que vivir íntimamente en tu conciencia. Entonces tienes que hacer tu propia adaptación a tu vida de esas herramientas. Y ese es un proceso. Es un proceso en el cual tú vas reconociendo que tienes esa comprensión dentro de ti. Que el ser vive en ti. Que va a todas partes contigo. Que en cualquier momento tú puedes abandonar al programa y permitirte ser totalmente amado o amada como conciencia. Y empezar a recibir ese flujo de cambio de percepción, de cambio de conciencia. Esa es la clave del perdón, ¿no? Vivir con el ser. Y eso es algo que uno debe hacer. Yo, pues un poquito, entrego unas herramientas claras, precisas, que enfocan directamente ahí. Pero es la voluntad de uno lo que realmente opera. Al utilizar esas herramientas y darles como con la varita mágica de tu voluntad. Es cuando realmente se transforma tu relación, tu experiencia, tu enfermedad, tu vida. Todo. Todo. Entonces, no es tanto que el curso en sí produzca algo. Sino que el curso es como una introducción a una nueva manera de vivirte. Y luego, hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo... Bromeando muchas veces con la gente digo, mira. Este curso no sirve para nada. Porque el curso realmente empieza cuando salgas por esa puerta. Claro. Cuando llegues a casa. Claro, claro. Más particularmente. Cuando estés con tu hijo, con tu madre, con tu pareja. Ya no te digo más. Si tienes que ver a tu ex. Claro, claro. Porque tienes que entregar al hijo. Tienes que... Ya sabes. Pues entonces, ahí está el curso funcionando constante. Llevas haciendo un curso muchísimo tiempo y no sabías que era un curso. Claro. Y era un curso de perdonar. Era un curso de dejar que el amor opere en mi mente para deshacer la enfermedad, el conflicto, el sufrimiento. Bueno, hoy ahondamos en la lección 14, deshacer la culpa. Y yo invito a Mónica a que lleve pilote la nave de la lección de esta noche. ¿Te parece? Encantada. Pues venga, aquí tienes el material y adelante. Hablamos de deshacer la culpa. Bueno, yo puedo contaros mi experiencia, la verdad. Creo que lo más liberador fueron precisamente las prácticas. Entonces, deshacer la culpa como yo lo viví, sentir el perdón, tenía que ver con ese error de percepción, precisamente. Yo encontraba y era capaz de distinguir, gracias a Jorge, los personajes con los que me encontraba, Mariló. Cosas que además te hemos escuchado a ti. Cuando uno se da cuenta de que está funcionando el programa a través de un personaje. Y que te das cuenta de que te has sentido culpable. Pero que es un programa el que está funcionando, no tú. Es un personaje. En ese momento, Jorge te da una clave. El perdón te da una clave. Lo he visto y me libero. Y en ese instante sientes paz. Me parecía tan sencillo. Lo he visto y me libero. De pronto no sentía culpa. Ya está. Mónica, la perfeccionista que necesita demostrar, enseñar, compartir. Porque lo he visto y me libero. Él cuenta que es una especie de virus mental. Es un programa. Cuéntanos, háblanos del virus mental. Sí, precisamente tenemos que abordar esos personajes. Todavía no los hemos visto en este curso. Y es interesante. En cualquier momento vamos a empezar a abordar alguno de esos personajes. En realidad, más que personajes, es un estudio del personaje que todos tenemos. Basándonos en una serie de disfraces, ¿no? Entonces, ese lo he visto y me libero, ¿no? Es ese darme cuenta de que lo que está aquí operando son mis memorias. Es el Jorge, la historia de Jorge, el historiado Jorge, el pasado de Jorge, el pasado pensado, pisado, pesado, pasado, es el que está hablando. Es el que está pidiendo la atención, el que está buscando aquí quedar por encima o hacerse la víctima. Lo he visto y me libero. No tengo que castigarle. No tengo que cambiarle. No tengo que programarle. Es tan amable. Es tan amable. Eso que hay dentro de mí, que simplemente te dice, suéltalo. Suéltalo. No tienes que hacer más. No tienes que castigarlo, que transformarlo, que buscar la manera de codificar tu mente para cambiarlo en el futuro. No tienes que controlarlo tú. Tienes que soltarlo. Soltarlo. Dejarlo de controlar. Y ese es el lo he visto y me libero, que es un trabajo que abordaremos más despacito. Claro, sobre todo se vuelve cómodo cuando Jorge te dice que en ese momento hiciste lo que hiciste desde la interpretación que tenías. ¿Cómo puedes hacer? ¿Cómo podemos hacer en el día a día para darnos cuenta de esa percepción? Pues mira, tenemos una práctica que luego miraremos, que es precisamente no puede hacer nada distinto de lo que hace. Que es referida sobre todas esas personas a las que estamos criticando, a las que estamos pensando que es totalmente incorrecto, que lo que está haciendo está mal, que debería de haber hecho otra cosa, que tendría que haber ido más allá, menos allá, lo que fuera. Fíjate que es muy curioso cómo opera la culpa y esto merece la pena ser visto. Cuando tú haces algo en un momento dado, pues operas según lo que ves, según lo que sientes, según lo que piensas en ese momento, según lo que te indican tus relaciones y lo que en ese momento tu estado de conciencia te permite sentir. Y entonces haces lo que hagas, sientes lo que sientes, piensas lo que piensas, ves lo que ves. Sin embargo, al día siguiente dices, anda, como ayer hice eso, ahora esta persona resulta que se ha enfadado conmigo. Y ahora estamos sufriendo los dos, porque le está enfadado conmigo, yo también, porque ayer le dije eso. Y el programa te dice, ves, eres malo, porque le dijiste eso. Ahora me doy cuenta de que podría haber dicho algo distinto. Ahora me doy cuenta de qué es lo que le molesta a esa persona. Bien, y entonces la culpa te dice que como ahora te das cuenta de otra posibilidad, eres malo porque en ese momento no te diste cuenta de la posibilidad que ahora te das cuenta. Este desplazamiento del tiempo es lo que hace la culpa, aprovechando que estamos viviendo aquí un proceso de constante actualización de nuestra comprensión, de nuestra conciencia. La culpa te dice que ayer deberías de haber sabido lo que sólo ahora sabes. Es decir, la culpa te dice que deberías de haber sido consciente de lo que eras inconsciente. Es locura. En definitiva es como no pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Exacto, sólo pasa lo posible. Que lo veremos más profundamente y más adelante, que tenemos que recordar, esa idea es fundamental. Por ahora vamos a aplicarla sobre las personas que miramos, vamos a cambiar nuestra percepción. Vamos a recordar el principio de la compasión. El principio de la compasión dice, la inconsciencia es inocente. Este es el principio de la compasión. Sólo el principio, ¿eh? El final de la compasión es, tú eres yo. Como estamos hablando de un proceso sentido, de un proceso experiencial, primero comienza la compasión con, la inconsciencia es inocente. Y eso lo vamos a hacer con la práctica de hoy. Darme cuenta de que el otro no puede hacer otra cosa porque si no, la haría. Y a esto muchas veces me contestan, no, hay veces que una persona tiene una intención, o sea, de hacer algo realmente malo. Cuando todavía se cree en la maldad, cuando todavía se defiende el concepto de maldad, porque uno quiere seguir atacando, y la única posibilidad para seguir atacando con tu mente es que creas que hay algo malo, algo que atacar. Si tú deshaces la idea de maldad y dices que el que no sabe solo necesita ser enseñado en vez de ser atacado, pues entonces ya no puedes justificar ninguno de tus ataques mentales, solo te queda hacerte responsable. Pero si todavía estás justificando la idea de maldad, todavía crees que hay cosas malas y cosas buenas, en vez de recordar a nuestro queridísimo, a mi queridísimo Sócrates, que decía que no existe maldad solo en consciencia, esto se llamaba intelectualismo moral, que es un fundamento del perdón, pues entonces, si todavía estás defendiendo la maldad, te verás que no, verás que no hay manera de perdonar. No hay manera, porque tu juicio es firme, crees en la maldad, quieres que la maldad sea real, y si quieres que la maldad sea real y forma parte de la realidad, va a formar parte de tu realidad. Estás diciendo que la maldad forma parte de tu esencia. Esto es la idea del pecado. Esta es la idea profunda que quiere deshacer el perdón, que poco a poco está deshaciendo, porque esa idea es la que produce toda la culpa y todo el sufrimiento, toda la enfermedad, todo el desacuerdo, toda la separación. Es la idea de que la maldad es real. Esa idea de que tú, en tu realidad, eres malo, es lo que produce la sensación de culpa inconsciente. Deshacer la culpa es el objetivo del perdón. Deshacer la idea de maldad. Puedes deshacerla en cualquier instante en la que crees que un semejante, que un hermano, que un compañero, está haciendo algo y es malo. No puede hacer otra cosa, nada más que lo que hace. Porque hay un programa. Porque está operando con sus memorias. Y esto es como cuando, realmente, cuando tienes un hijo, sabes que hasta que comienza a andar, cuando comienza a gatear, se cae hasta 1.500 veces. Tú, cuando eres un adulto, eres su padre y estás viendo a ese niño, no se te ocurriría nunca, en una de esas veces que se cae, acercarte y decirle, ¡muy mal! ¡Déjalo! Claro, pero ¿quieres decirnos, Jorge, que en ese punto del conflicto ni siquiera tenemos la libertad de elegir? ¿No es real? No, no. La libertad de elegir como conciencia siempre la tienes. Es constante. Lo que pasa es que, normalmente, no es que te crees conciencia. Te crees ese personaje. Te crees la memoria. Si tú te crees la memoria, no tienes libertad. Vas a vivir según el programa te dicte. Y el programa te va a decir, ataca, atácate, siéntete culpable, siéntete que has perdido esto, siéntete que has perdido lo otro, siéntete que... Podrías haberlo hecho diferente. Podrías haberlo hecho diferente, pero eres malo, nunca aprenderás. Constante incapacitación. Es una incapacitación programada. Es una constante merma de tus capacidades, de tus libertades. Una constante compresión, constante aprisionamiento de tu conciencia, lo que hace el programa. Entonces, al liberar al otro, me libero yo del programa. Digo, él no puede hacer nada más que lo que hace. ¡Wow! Ahora le recibo en mi conciencia, le recibo en mi percepción. Como decíamos la semana pasada, le está haciendo lo que yo le he pedido que haga, porque él está en mi conciencia, está en mi percepción. Y yo le estoy percibiendo, haciendo tal como yo, desde el subconsciente que compartimos, le he pedido que haga. O sea, que él está haciendo lo único que puede hacer. Y al liberarle yo, le estoy ayudando a que él se libere. Al liberar mi percepción, al recordar yo que él no es lo que yo estoy viendo como un programa, sino que él es mucho más que eso. Al recordar el ser en él, me estoy recordando quién soy. Me estoy recordando quién soy. Entonces, no voy a pedirle que el otro sea un programa distinto del que muestra, sino que voy a liberarle de todo programa en este instante. No voy a decir, esto está mal, pero si hubiera hecho esto, otro estaría bien, porque ese programa es mejor que el otro. No. Voy a recordar que el otro es el ser. Voy a recordar que el otro es conciencia. Y ha hecho lo que ha hecho porque esas son las memorias. Y ese programa realmente está en mi mente. Porque recuerda, todo el conflicto está en mi mente. Nada hay. No tiene sentido culpar. Ni al otro ni a mí. No tiene sentido atacar. Sí tiene sentido reconocer al programa, darme cuenta de que no somos el programa. Lo he visto y me libero. Como dice Mónica. Este ataque tiene, Jorge, que ver directamente con nuestro ego. Sí. El ego es la idea de que tú y yo somos distintos. Esa misma idea es la que produce el ataque. Bueno. ¿Os parece que lo dejemos aquí? Mónica, gracias. Muchísimas gracias, Marilo. Un placer. Un gusto. Tienes estos micrófonos para cuando quieras. Y, Jorge, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, Marilo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Huellas de lo sagrado con Marley Cuenars. Nos viene a visitar, de vez en cuando nos viene a visitar. Ahora está con muchos viajes. Ha sido una colaboradora habitual de La Voz de la Noche, Marley Cuenars. ¿Cómo estás, Marley? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Esta semana se habla de la psicología, conociendo brevemente pinceladas de las diferentes corrientes psicológicas con las que luego, además, uno decide continuar o hacer ese tipo de terapia, hacer una y no hacer otra. Yo comentaba que en la década de los 60, 70, pues, se traía a las consultas muchas experiencias que no entraban dentro de lo que era conocido dentro de la psicología, ni se sabía cómo tratarlo. Pero, curiosamente, eran experiencias que, vistos desde un punto de vista clínico, serían experiencias psicóticas o de estados alterados de conciencia, pero, al contrario, la psicosis, esas experiencias eran absolutamente gratificantes. Las personas se sentían una con el universo, se sentían llenas de bienestar y de amor, sentían una inmensidad de captación de cosas. Sentían y sienten, porque si te tomas un... No, no, pero te quiero decir que empezó a aparecer de forma incluso natural. Ah, vale, vale. Porque se empezó a considerar ese tipo de experiencias que antes eran, pues, no participaban de lo que eran los fenómenos de la mente humana. Y entonces, finalmente, se empezó a ensanchar la psicología humanista hacia la psicología transpersonal. Evidentemente, el primero el creador, el iniciador de un término que sería ese transpersonal ha sido evidentemente ¿quién? Jung. Porque Jung fue el que habló del inconsciente colectivo. Fue como el alumno aventajado de Freud, superó a su maestra, ¿no? Hombre, trabajó en otro campo, digamos así, amplió lo de Jung. Lo de Freud. Lo de Freud, perdona. Y Jung es un señor que, fíjate cómo sería, tú sabes que ahora hay aquí en Madrid un cine de ensayo que está poniendo, puso ya hace meses, yo lo vi hace meses, un reportaje que le hicieron a Jung hace 50 años. y ese reportaje era algo tan innovador y tan revolucionario que lo tuvieron en un cajón durante todo ese tiempo. Estuvo 40 o 50 años encajotado y ahora finalmente han sacado esa entrevista a la luz. Y claro, tú la ves hoy y es absolutamente antigua. No tiene nada que ver con lo que él en su día dijo y el escándalo que organizó hablando de sus teorías. y hoy día está completamente aceptado que hay esa dimensión en el ser humano y que esas experiencias no son psicóticas y no son normales. Siempre han existido en el ser humano y tienen justamente esa connotación de una de un bienestar enorme, de una felicidad enorme, de un desapego de todo ese mundo material, de la entrada en un ámbito donde no hay tiempo y espacio porque tenemos esa capacidad. Tenemos dos hemisferios, uno para manejar el mundo físico y uno para adentrarnos en ese mundo que es transpersonal, que está más allá de tu persona, de tus vivencias, de tu personalidad pequeñita. Es lo que los hindúes han llamado y siempre llamarán esa gran experiencia del ser. Es lo que llaman el ser. Es ese estado que es un estado de ser, no de estar pasando por las cosas, sino de ser. Y claro, eso con la psicología transpersonal se trajo al campo y al cuerpo de lo psicológico. Y resulta que la ciencia actual, la mecánica cuántica, está dando un apoyo absolutamente científico y comprobable a todas las teorías que esos místicos llevan 40 años hablando de ellas y explicándolas y mapeándolas. Porque eso es una cosa también interesante como la han mapeado en India desde hace muchísimos siglos. Pero eso es tema para otro programa. Bueno, Jun no es nuevo para nuestros oyentes porque ha estado aquí dentro de los 12 apóstoles. Lo hemos considerado un apóstol, un maestro espiritual y lo hemos tenido aquí durante un mes entero. Así que algo de Jun conocen. Marli, vamos con una llamada. Saludamos desde la radio a Enrique que se encuentra en Lomas de Zamora. Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Enrique, querías hablar con Marli, ¿verdad? Sí, sí, simplemente hacerle algunas consultas si es que se puede. Claro que sí, ella te está escuchando. Hola Enrique, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Qué querías comentar? Bueno, yo con referencia tengo un problema grande que hace justamente algunos días atrás se cumplieron diez meses de la muerte de mi hijo y estoy como si hubiera perdido el control de la vida que llevaba normalmente y hoy a los 83 años tengo una sensación tengo una sensación de que estoy viviendo sin sentido. No tengo proyectos, tengo angustia, no puedo dormir y bueno, y son cosas que a mí me hacen pensar que no tiene sentido mi vida ya acá en el universo, ¿no? Eso es lo que tú sientes ahora mismo. bueno, bueno, vamos a ver Enrique, evidentemente la muerte de un hijo debe ser una cosa que te descoloca completamente, ¿no? y te deja en un lugar distinto del que estabas antes. Por supuesto, sí, 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 además que un hijo muy querido, muy capaz y este yo por supuesto tengo otros hijos pero de cualquier forma la ausencia de un ser querido de alguien que tenía proyectos de alguien que había vivido 34 años y que se haya ido por un infarto por el estrés que ocasionaba el trabajo o no sé íntimamente yo no sé los problemas que él podía haber tenido pero yo sabía que era activo en todas sus acciones, ¿no? Él tenía proyectos permanentemente y bueno, Dios quiso que no sé si fue Dios pido disculpas pero el corazón le falló y murió en el coche murió y para mí fue un golpe tan tremendo que hasta hoy para mí fue ayer, ¿no? Lo comprendo y estoy un poco descolocado normal siento que al andar por la calle soy como un zombie que no no observo los que tengo en mi entorno y estoy muy amargado y creo que sentirá la misma sensación todas las personas que le pasan estos accidentes estas experiencias que son inesperadas ¿no? Evidentemente es una cosa muy fuerte muy triste y muy dramática pero evidentemente también yo creo que tu hijo si te oye decir lo que has dicho antes como que te has quedado sin sentido tu vida yo creo que lo que puedes hacer es dedicar la vida que te queda como un regalo a tu hijo y vivirla con alegría porque le vas a ver dentro de poco todos estamos aquí un ratito nada más yo sé que todas yo sé que todas esas teorías son muy bonitas pero cuando te toca realmente pues vives tu parte humana y tu parte de padre y de amor y de de pérdida y claro que es muy difícil llegar a un consuelo en ese momento ¿no? pero también también es verdad que estamos aquí todos un ratito nada más unos un poco más otros un poco menos y que la cosa es así entonces yo te sugiero que ese tiempo que vivas que lo dediques a tu hijo lo dediques como sabes tu alegría tu contacto con la vida yo estoy permanentemente con él converso con él cuando veo la foto cuando dejo todas las cosas que él dejó porque él dejó grabado todos los viajes que hizo y bueno momentos felices que tuvo en su vida cuando fue de vacaciones con su su compañera bueno son todas esas cosas que a mí me alegran y pensar de que que eso es ficticio porque él no está y bueno él sí está él está en tu corazón él está en tu memoria él está en tu presencia lo que ocurre es que lo que no está su cuerpo pero el paso por esa vida de nuestro cuerpo es muy efímero y muy corto para todos nosotros entonces bueno a él le tocó treinta y pico años a ti te tocó ochenta y pico años ochenta y tres tendría que ser yo el que tendría que estar no ahí está que no por alguna razón que tú no sabes a ti te toca estar y a él le toca no estar pero es una razón que tú no conoces tú no conoces los datos no conoces por qué tú no sabes cómo está su alma ahora mismo tú estás viviendo yo le pido a Dios yo le pido a Dios permanentemente que que mi vida se termine pronto y estar estar con él bueno pero si estás con él Enrique tú estás con él tú qué crees que vas a vivirlo en otro plano como vivías aquí tú estás con él en tu memoria en tu corazón no te tienes que ir de aquí para estar con él puedes estar con él ya en ese momento en ese instante ahora mismo sí estoy lo recuerdo lo recuerdo y para mí es una esperanza todo esto que tú me dices me hace vibrar el corazón decirlo me voy a encontrar ¿no? y permanentemente mi señora me dice que ya no vamos a encontrar porque él sacó más rápido el pasaje hacia el otro hacia la eternidad ¿no? y ahora nos toca a nosotros si nos damos cuenta que somos aves de paso que Dios nos regala este paso por la vida y que tenemos que ser positivos ¿no? y bueno pero son estas experiencias que uno ni la pensaba claro yo pensé doy bien las experiencias de la pérdida de mis padres pero la de mi hijo no es terrible bueno quería hacer este comentario y para mí es grato escuchar que alguien me consuele y ser tú que me lo dices así con tanto cariño que me hace sentir bien así vale la pena vivir Enrique exactamente exactamente a tu hijo le entristecería ver que no hayas perdido la alegría de vivir te voy a contar una pequeña historia de una amiga mía íntima amiga mía que perdió un chaval de 18 años un chico monísimo guapísimo con toda la vida por delante que se fue a duchar mientras esperaban a comer y hubo un escape de gas y él y un amigo que se estaban duchando juntos y viniendo a comer pues murieron y esta mujer tuvo el mismo shock que has tenido tú el mismo tristeza el mismo desgarre que estás viviendo tú pero ella hizo de esa experiencia un salto impresionante en su conciencia en su concepción de la vida en la forma de verlo todo ¿sabes? porque a fin de cuentas es lo más importante la vida y la muerte todo lo más son bobadas que vivimos aquí y nos desgarramos aquí con tonterías pero eso realmente descubrir ese misterio entrar en ese en ese ámbito entender por qué y para qué ir descubriendo los misterios de la vida está de un salto que no te puedo ni contar o sea habla con de su hijo con un cariño con un amor con una ¿sabes? simplemente saltó encima de esa pérdida corporal que es la única que se pierde te lo digo por si te consuela y por si te sirve como un aliciente para buscar una forma de ver todo lo que es la vida y la muerte desde una perspectiva más amplia y no quererte ir con él corporalmente porque corporalmente no te vas a ir y mentalmente ya lo puedes hacer ahora ¿me explico? claro mentalmente ya estás ahí con él yo tengo esa suerte que permanentemente mi señora lee texto de la biblia y está con la religión y cree en Dios en el supremo cree y me cuenta que todos estamos de paso hasta no sabemos el por qué estamos en la vida pero si estamos es para hacer cosas positivas y todas estas estas experiencias que vivimos la tenemos que recibir porque vivir no es fácil simplemente hay que tener una una imagen de cómo llevar adelante los sueños que tenemos cuando ya vamos creciendo y bueno todas estas cosas que estoy viviendo para mí son nuevas a pesar de mi edad que yo viví muchas experiencias pero esto para mí fue una lastimadura muy grande y bueno todo lo que me dices me hace tener una esperanza como la esperanza que permanentemente mi señora a pesar de que llora conmigo la falta de que golpeé a mi hijo y que venga a abrazarla que para mí era el placer más grande verla a ella abrazando a su hijo y el hijo abrazándola y mimándola esas esas gratitudes que yo tenía de la vida bueno ya no están más pero las voy a tener y voy a tener que tener fuerza y voy a tener que superarlas y cuando me toque Dios dirá y yo estoy muy muy agradecido a todo esto que esta conversación que me lleva a tener esperanzas Enrique es además muy reciente sabes muy reciente esas cosas llevan su tiempo aceptarlas llevan su tiempo digerirlas lleva su tiempo ir ensanchando tu filosofía de vida entonces date ese tiempo lógicamente 10 meses es muy poco tiempo para en fin para que hayas digerido una cosa de ese porte que lindo yo veo que bueno que el otro se preocupe por los problemas que tiene el semejante y en este caso bueno son todos los mismos Enrique tú que crees que yo no me voy a enfrentar a mi muerte y Marelo y el otro y el otro estamos todos ahí todos estamos ahí en el mismo juego exactamente cuando nacemos sabemos que tenemos ya la muerte ya es un documento firmado que no lo podemos evadir exactamente está presente por eso tenemos que ser nobles tenemos que ser ya más sanos en la forma de vida encarar la vida con sensatez con lealtad con saber servir al otro al semejante y que nos sirvan también porque tiene que haber una reciprocidad exacto un compartir pues yo comparto contigo mi cariño y te deseo que superes esa tristeza lo antes posible y le regales a tu hijo estar feliz hasta el día de irte Enrique yo lo único que puedo decir gracias mil veces gracias 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 por preocuparse por mí y y darme lugar a que yo pueda expresar lo que siento un abrazo muy fuerte Enrique a toda la familia hasta siempre adiós buenas noches de esta manera lo dejamos Marli nos vemos un beso grande a todos buenas noches adiós y y y No, no, no No, no, no Porque entre miles de madres a mí me has buscado ¿Qué lección dura o sencilla has de aprender en la vida? ¿Habrá más risas y más cantos por tu venida? ¿O debo de tener lista la carga de fe y de valor Para hacer frente juntas al amo-dolor? Me rodea el gran misterio Y ante él humilde me inclino Que en silencio estoy formando Todo un destino Mamá la negrita Se le sale en los pies la cunita Y la negra me dice Ya no sabe qué hacer Tu drume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capitel Y va a tener caca Si tú no drume yo te traigo Mami Muy colorado Si tú no drume yo te traigo Babala Que va a tener caca Que va a tener caca Tu drume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capitel Que va a tener caca A ver Si tú drume yo te traigo Un mamé Bien colorado Y si no drume yo te traigo Un babala Que tal Opa Tu drume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capitel Que va a tener caca Que va a tener caca Truve Truve Negrita Negrita Marchándonos Pero no nos marchamos De cualquier manera Nos marchamos Encendiendo una vela Así que voy a pedirte Que respires hondo Y que calmes tus pensamientos Para encender una vela Entra Y haz clic Sobre cualquier vela Que esté Antes De continuar Aparece una pantalla Con la vela Que tenemos apagada Reflexiona por un momento En el motivo verdadero Por el que encendemos esta vela ¿Por qué motivo quieres encender esta vela? ¿Lo tienes claro? Enciendo esta vela Para Por Le doy a continuar Vuelve a aparecer nuestra vela apagada Y te pide Si quieres dejar un pequeño texto Yo voy a poner En nombre De todos Los oyentes De la voz De La noche Escribe tus iniciales Y yo voy a poner La voz de la noche MLG Le damos a continuar Y en el país Elegimos A nuestros oyentes Que están en México Y marcamos México Pon tu nombre en la firma La voz De La noche Pongo las iniciales Continuar Y ahora sí Enciende la vela Quédate aquí Tranquilamente Por todo el tiempo que quieras Antes de continuar Mirando la llama De la vela De esta manera Nos despedimos esta noche Te deseo lo mejor Un beso muy fuerte Que estés bien Ángel y la guara No se acompañé No me desampares Ni de noche Ni de día No me dejé sola Que sentíme perdida Cuatro esquinitas Tiene mi cama Cuatro angelitas Guardan mi alma Dos en la cabecera Dos en los pies Y otro que me quiera Y me cuida también Buenas noches